¿Sabes qué tiempo tienes para defenderte? 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 No, yo pienso que no. Un grupo, porque típicamente lo hacen en grupo, y un grupo de 3, 4, 5 personas incluso que invadan tu hogar, van, porque ellos previamente vienen con un plan, y ellos van a entrar a tu hogar, y van a estar en la habitación tuya y en distintas habitaciones alrededor de 5 segundos, e incluso en ocasiones en menos. Ustedes lo han visto, tal vez en las redes sociales, que los delincuentes entran muy rápido y muy agresivos cuando entran a la propiedad. Todos vienen armados y van en busca de su presa. ¿Ok? Son unos depredadores que van en busca de su presa y no van a tener piedad. Uno piensa, y uno ve, incluso cuando el SWAT team que derriba una puerta, ellos entran ya con su arma en la mano, ellos van, tienen un plan igualmente, y van a cada cuarto cuando están buscando algún criminal y van a cada cuarto. Por ejemplo, cada oficial tiene un plan y van en distintas direcciones chequeando las habitaciones. Bueno, los delincuentes hacen lo mismo. Los delincuentes más profesionales, ¿ok? Eso es lo que hacen. Quiere decir que ellos incluso a través de las mismas redes sociales, tal vez de las películas, pero ellos eso es lo que hacen y ejecutan un plan. Se ha visto en ocasiones que en casas, no muy grandes, extremadamente grandes, pero de dos plantas, han estado en el segundo piso en menos de 10 segundos. No se olviden que son muchachos jóvenes, de mala cabeza, como digo yo, que lo que van es hacerte daño, a robar, a violar incluso a tus hijos, porque eso es lo que se ve hoy en día con mucha frecuencia, a secuestrarlos, a robarlos, a hacerles daño. Bueno, entonces, tú has pensado y tienes un plan al respecto a eso. Tú te has mirado a ti mismo y has dicho, bueno, yo siento un ruido en la puerta, patea en la puerta. ¿En qué tiempo, en qué tiempo yo puedo estar en acceso a mi arma de fuego para detener a esos intrusos? ¿Te has puesto a pensar? Pues velo pensando y ves teniendo un plan, ves teniendo un plan, porque si tú estás en tu habitación, estás en tu cuarto y digamos que de alguna manera tienes a tu arma de fuego en una caja de seguridad porque hay niños en tu hogar, ten la habilidad, ten la habilidad y la preparación para que al menos, en menos de 5 segundos, tú llegues a sacar tu arma de fuego de esa caja. Posteriormente, ten un plan a dónde dirigirte, si es que te dieron tiempo y si es que en este caso, después de la primera patada que le den a la puerta del hogar, ya vayas en busca de tu herramienta y vayas en busca de tus seres queridos. No te quedes a esperar por ellos. Sale en busca para proteger a tus seres queridos. Quiere decir que si son menores de edad, incluso mayores de edad, de edad avanzada, corre a ese cuarto con tu compañera, con tu esposa y parapétate en ese lugar. Pero no pienses que vas a tener mucho tiempo. A la vez que ellos entran de la puerta hacia adentro, créeme que es igual que si fuera el suartín. Ellos lo van a hacer, e incluso yo les diría que lo van a hacer más rápido que el suartín. Ellos lo van a hacer extremadamente rápido. Así que, ves pensando y ves probándote a ti mismo. ¿Ok? Ves evaluándote a ti mismo con cuánta rapidez. ¿Ok? Tú eres capaz de ir por tu arma de fuego, independencia de donde la tengas, extraer tu arma y ir en busca de las personas que tú quieres a las cuales vas a proteger. Bueno, les traigo esto a colisión e incluso en muchos videos últimamente he estado hablando de eso, de lo que es un ataque, tanto en la calle, que hay otro video por ahí que viene, que voy a estar hablando de lo mismo, o estoy hablando de lo mismo. Quiere decir que, pero en el caso este, en la calle, no en el hogar. En el hogar, ya te digo, tienes muy poco tiempo, igualmente que en la calle. Pero tengo un plan, tengo un plan con tu familia. Chequéate a ti mismo en qué tiempo tú eres capaz de ir por tu arma de fuego, en qué tiempo eres capaz de reunirte con tu familia. Planifiquen eso. Hágalo. Hágalo. Eso no es estúpido. Hágalo. Estúpido es que no lo hagas. Estúpido es que pienses que no te va a pasar nunca. Como a mí muchas personas me dicen, no, yo no porto un arma porque yo donde voy es un buen lugar. No, yo pienso que en el barrio donde yo vivo eso no me va a pasar porque es un buen barrio. No, estás equivocado o estás equivocada. O sea, precisamente por vivir en un buen barrio, eso es lo que te va a pasar. Porque saben que eres un agente pudiente, eres una persona que vives acomodada, que tienes una entrada, un income bueno. Entonces, ahí es donde van los malas cabezas. Ahí es donde van los delincuentes. Ellos no van a ir a un barro que sea de miseria, porque ¿qué van a encontrar allí? Van a encontrar miseria. Y posiblemente, como son barrios malos, esa gente estén armadas. Entonces, lo que van a confrontar es a otro delincuente o mala cabeza. Pero en esos barrios buenos, en esos barrios que tú vives, en esos barrios que tú crees que son tranquilos, ahí es donde van los malas cabezas. Ahí es donde ellos van a robar. Ahí es donde ellos te patean la puerta, entran por una ventana y te van a hacer daño. Entonces, ves pensando y ves calculando y ves midiendo el tiempo que tú tienes. Porque si tú pensabas que era mucho tiempo, como mismo esta regulación de los 21 pies, si tú no sacas tu arma en menos de un segundo y medio y al menos pones un disparo en tu amenaza a tu atacante y retrocedes, por supuesto, vas a estar en serios problemas. Estamos hablando de un segundo y medio. Ahora, tú piensas que en el hogar vas a tener más tiempo. La única diferencia en el hogar es que si a ellos le llevan más de una patada tumbar la puerta, bueno, y eres de buen sueño, eres un sueño liviano, cuando tú sientas el primer golpe, te va a despertar. El segundo golpe vas a identificar de dónde viene el golpe y qué es. Y a partir de ahí, si te tumban la puerta en la tercera patada, en el tercer golpe que le den, pues ya empieza a contar el reloj. Y ese reloj no es de mucho tiempo. Estamos hablando de segundos. Segundos. Cinco segundos. Máximo diez segundos los vas a tener al lado tuyo. Los vas a tener al lado de tus seres queridos. En menos de diez segundos. En menos de cinco segundos. Entonces tienes que tener un plan y tienes que estar preparado. A partir de hoy, y que veas este video, compártelo con tus amigos y empiézate a chequear dónde tú pones tu arma de fuego. Cuán hábil tú eres en sacar esa arma de fuego. Si la tienes habilitada en una caja, ¿qué tiempo te lleva abrir esa caja? Si la tienes en una gaveta, como le llamamos nosotros, en una mesa de noche, ¿qué tiempo te lleva sacar tu arma de fuego y poner un proyectil en la recámara? Analiza todo eso. ¿Qué tiempo te demora ir de tu cuarto a ir al cuarto de tus hijos para protegerlo? Empieza a chequear eso. Y acuérdate los consejos de este viejo. A ti te puede pasar. Así que no sigas pensando que porque vivas en un buen barrio no te va a suceder. A ti también, desgraciadamente, te puede pasar. Así que gracias una vez más. Que Dios me los cuide. Ustedes se me cuidan. Que Dios me los cuide. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos al próximo. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.